Vamos a hablar de uno de los grandes placeres argentinos, vamos a hablar de vino. Están con nosotros Matías Gerino y Juan Grassi de Expo Divino, la edición número 4. Que se viene en breve. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Bien, todo bien. Bueno, se viene otra exposición de vinos a Mar del Plata. El vino que se ha instalado como una de las bebidas nacionales, sin lugar a dudas, en las últimas décadas. Sí. ¿Y que está en qué momento hoy en Argentina? Por suerte está creciendo hoy mucho. Y bueno, nosotros acompañamos ese crecimiento con la cuarta edición de la Expo Divino. Estamos muy orgullosos porque la repercusión es muy buena, ya sea de parte de las bodegas que de parte del consumidor que visita el evento. Y bueno, tenemos más de 100 bodegas, entonces hay prácticamente más de 600 etiquetas para degustar. Entonces hay para probar mucho. Y hay mucho para ver, ¿no? Porque hace unos años eran de pocas bodegas, estaban los grandes nombres. Y después empezaron a aparecer con fuerza pequeños productores, pequeñas bodegas, bodegas boutique. Hay muchísimas bodegas boutique hoy en día. Es decir, es algo que ha crecido mucho, sobre todo en la zona de Mendoza, donde familias que antes tal vez rentaban sus viñedos, hoy en día se ponen a producir ellos propios vinos y llegan a ser vinos de alta gama, en pequeñas cantidades. Vinos Garaya, que son hasta 20.000 botellas. Ah, realmente increíble. Pequeñas producciones, gente que lo hace artesanalmente, totalmente artesanal. Igualmente, siempre el vino bueno tuvo un proceso artesanal de alguna forma, ¿no? Aunque sea a grandes niveles. Sí, digamos que menos intervención del hombre tiene y en teoría más bueno es el vino. El vino bueno se dice, se hace en el viñedo. Después en la bodega es como que se le agregan detalles o se personaliza un poquito. Pero si la uva no es buena, no se puede hacer un buen vino. Claro. Eso es una realidad en todo el mundo, no solo en Argentina. Está muy bien. Ha crecido el consumo interno. Hay cada vez más gente a la que le gusta degustar un buen vino, que sea asesorado, que investiga. Ha crecido también el vino argentino afuera como producto de exportación. Bueno, puntualmente yo me ocupo de exportación, en realidad, al margen del Expo Divino. Y por suerte sí tenemos cada vez mejor imagen y estamos creciendo mucho. No solo con el Malbec, que obviamente es la uva que más nos identifica en el mundo. Claro, era como la punta de lanza. Claro, por suerte. En el momento se hablaba solo de eso, pero hay de todo. Estamos logrando imponer otras uvas o hasta blends, que sería mezcla de varias uvas. Y eso es muy importante para el país, porque, por ejemplo, el caso de Australia, que se identificó demasiado con el Syrah. Claro. Una vez terminada la moda, salió el vino australiano en los mercados. Y nosotros, por suerte, estamos logrando ir con otras cosas que no sean Malbec. Obviamente siempre nos va a representar el Malbec. Sí, está claro. Pero estamos agregando otras cosas. Pero no hay que quedar pegado ahí a una moda, ese es el peligro. Exactamente, exactamente. Está muy bien. Y aquí la Expo va a mostrar todos estos productos, la gente puede ir, degustar. Sí, se puede adquirir la entrada en el mismo evento, hicimos pre-venta pero ya terminó, porque arrancamos mañana con la Expo, mañana y el viernes. Y bueno, se compra la entrada, te damos la copita de degustación, que es personal, después te llevas a tu casa. Y te repito, tenés más de 600 etiquetas para probar. Obviamente no es posible probar todo, evidentemente, pero bueno, uno va seleccionando según el perfil que va buscando. Si vas con muchas ganas de probar, tenés que ir en taxi, ¿no? Sí, obviamente. Es un buen momento para probar vinos que tal vez uno no compraría o no está acostumbrado. Es ir a descubrir cosas nuevas, que uno, tal vez el consumidor va siempre a lo seguro, al que me dijeron, al que me recomendaron. ¿Hay alguna uva nueva, algún tipo de vino nuevo, digamos, que podemos descubrir? Sí, hay muchas cosas nuevas. Más allá de las etiquetas, digo, ¿no? Sí, sí, hay algún Carmener, que tal vez no es tradicional, hay unos Pinot Noir, va a haber unos vinos interesantes para probar, algunos champagnes con una elaboración muy buena. Sí, bueno. ¿Se está haciendo buen champán en Argentina? Y cada vez sí. ¿Se puede decir champán o hay que llamarlo todo? No, no, método champeno se puede decir, que es el método de producción. Se puede decir espumoso o espumante. Tiene, contémosle a quien no sabe, el champán, certificación de origen, ¿no? Se llama allí. Se hace en la zona de champán. Solamente en la zona de champán lo pueden llamar así. Exactamente. Algunos lo llaman frisante, espumante. Espumante. Sería el mismo método de producción, obviamente no es la misma zona y no se puede llamar champán, pero el espumante es exactamente el mismo producto. Está muy bien. Está muy bien y en Argentina se hace muy bueno. Entonces, vamos a hacer una cata en un ratito. Nada más nos van a explicar bien qué es necesario tener en cuenta a la hora de degustar un buen vino. Viste, está toda esta cosa del rito, que muchas veces es exagerado, que se ha hecho como una maqueta de esto y la gente dice, no, siento unos gustos, qué sé yo. Y para el paladar común es imposible esto, pero sí se puede generar un clima y un ambiente para degustar un buen vino, bien hecho. Sí. Hay muchos mitos, algunos son realidades, algunos no. Lo importante es que uno disfrute del vino. Después al nivel que quiere llegar de conocimiento es personal, pero uno sin saber puede igual disfrutar de un vino, como lo hicimos cuando empezamos a tomar. Después uno va conociendo y desarrollando el paladar, pero todos pueden disfrutar del vino. Y ahí va el tipo de copa, con qué comida acompañarlo también. Los maridajes. Es hasta, como dijo Matías, hasta donde uno quiera llegar. Y sobre todo disfrutar los momentos. Sí. Bueno, está buenísimo. En un ratito vamos a hacer la cata, entonces un juego acá con los chicos, con Jere. Vamos a tratar de demostrar cuánto sabemos o qué poco sabemos de vino en un rato nada más. Así que quédate con nosotros que vamos a seguir con la charla. Está Pedro Massa ya. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía, para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega. Pero, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos, ¿eh? ¡Maestro! Un aplauso. Pero muchísimas gracias. Es para todos ustedes este aplauso. Bueno, estamos repitiendo lo que decíamos la semana pasada. Así, en dosis obviopática, viene la primavera. Hoy, algunas horas de sol, un panorama mucho más estable que en el día de ayer. Pero arrancamos con temperaturas negativas en Tandil, dos grados bajo cero. Todo esto se va a revertir mañana. La temperatura va a comenzar a aumentar, va a aumentar la humedad, va a aumentar la nubosidad. Y va a desmejorar el tiempo nuevamente mañana en horas de la noche. Después de que se reitere lo del otro día, dos o tres horas con viento del norte, algo de sol. Y una temperatura que se dispara hasta los 20, 21 grados, cual puede llegar a ser la máxima del día jueves. Va a desmejorar entre la noche del jueves y durante todo el día viernes, se espera un panorama de invierno nuevamente. Un viento algo fuerte del sur y del sudeste, mucha nubosidad. La probabilidad de lluvias, la probabilidad de algunas lloviznas por lo menos. Y una situación que va a comprometer toda la franja central de Argentina. Se esperan lluvias y lloviznas en Cuyo. Se esperan lluvias y algunas tormentas en el norte de Buenos Aires, en el sur del litoral, en La Pampa. Y no habría que descartar hasta la posibilidad de las últimas nevadas en la cordillera Neuquina y Mendocina. Esa es la magnitud del cambio de masa de aire que se va a dar entre la noche del día de mañana jueves y durante el día viernes. Pero ánimo, porque las perspectivas para el fin de semana nos hablan de buen tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la ciudad de Mar del Plata? Tiempo presente. Tenemos esta temperatura de 14 grados, 5 grados más de lo que teníamos ayer. Ayer un día de invierno verdaderamente. La humedad es del 67%, la visibilidad es buena, la presión atmosférica es de 11,8 octopascales y el viento es suave del este a 7 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que se puede ver desde arriba? Nada. No hay prácticamente nada de nubes pasando en este momento por nuestra vertical. Pero fíjense toda esa nubosidad que se observa entre el Pacífico, la cordillera central, el norte de la Patagonia, el sur de Cuyo. Esa es la nubosidad que esconde el frente frío que va a estar pasando mañana en horas de la tarde, haciendo nada más y nada menos que echando a perder el tiempo a partir, insisto, de la tarde o noche de mañana. Gracias, Pedrito. En un ratito nada más el extendido. A las 20 llega debate 20.15 aquí por la pantalla de Canal 10 y al término de debate un capítulo de Esperanza mía que no te vas a querer perder. Porque están destinados a sufrir, Esperanza y el padre Tomás. Se reencontraron en un casamiento, no pudieron evitarlo, se besaron. Pero para Tomás no hay momento...